Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños, con Janel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Tierra de Sueños Siempre vivirás Tolima mientras exista el San Juan, y resuenen las guabinas y el bundé tradicional, mientras al son de bambucos la alegría popular, sea más grande que tu llano bajo el sol del Espiral. Sea más grande que tu llano bajo el sol del Espiral. Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima, vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima. Muy pero muy buenos días a todos ustedes nuestros oyentes, qué alegría comenzar el día con una sonrisa y con buena música. Esta, la música de Silvia y Villalba, vivirás mi Tolima, hoy aquí en Tierra de Sueños. Esta música colombiana siempre viene bien. Hoy tenemos un tema bien, bien interesante porque este 29 de junio el periódico El Campesino celebra 63 años de su creación. Fue un boletín creado por allá en 1958 y cumple un año más de servicio a aquellas personas en el campo colombiano. Recordemos que el periódico El Campesino fue creado por la Fundación ACPO, Acción Cultural Popular. Ya les vamos a contar sobre este hermoso aniversario del periódico El Campesino. Les recordamos que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Sean todos bienvenidos. Para hablar de este aniversario del periódico El Campesino saludamos inicialmente a la editora del periódico El Campesino, Karina Porras. Muy buenos días, Karina. Bienvenida y felicitaciones. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Hoy estamos festejando, celebrando este 29 de junio. El periódico El Campesino está celebrando sus 63 años de creación. Un boletín que fue creado ya, imagínense ustedes, en 1958 y está cumpliendo un año al servicio a todas aquellas personas interesadas. Hoy cumplió un año más personas que se dedican al campo colombiano y todo lo relacionado con el mismo. Le pregunto a usted, Karina, editora de este periódico, ¿cuál es esa huella que está dejando en el campo colombiano este periódico? Bueno, el periódico El Campesino, como lo dijiste, lleva más de 60 años trabajando por promover y garantizar el derecho a la educación y al acceso a la información en las zonas rurales del país. Yo creo que la huella que deja El Campesino a nivel nacional, que es un periódico netamente enfocado en la ruralidad, como lo decimos, ser la voz del campo colombiano, contar lo que está pasando en los territorios y llamar la atención sobre las poblaciones rurales del país. ¿Cómo lo alimentan? ¿De dónde reciben información? ¿Cómo aportan? ¿Cómo llega? ¿Cuál es el tiraje que tiene El Periódico El Campesino? Bueno, nosotros contamos con una red de reporteros rurales, que son habitantes rurales que han hecho parte de proyectos de acción cultural popular, pues es escuelas digitales campesinas, en diferentes departamentos del territorio. Con ese trabajo nutrimos una parte esencial del periódico que se llama Las Cartas del Campo, que es el componente participativo de este medio de comunicación y en esa sección los campesinos narran lo que pasa en sus zonas, hacen un llamado de atención de sus necesidades, sus intereses, los proyectos que allí se están desarrollando. Eso por un lado. Por otro lado, contamos con unos periodistas, en este caso yo como editora y también practicantes, y cumplimos con una labor de investigación y redacción, siempre teniendo en cuenta los temas de interés y temas que más de más que informar formen también a nuestros lectores. Karina, ¿cuál es la manera que está llegando El Periódico El Campesino en estos más de 63 años de información al campo, a las fincas, a las parcelas, a las huertas? ¿Cómo llega? Actualmente el periódico es una plataforma digital, entonces hay acceso a nivel nacional siempre que una persona tenga conectividad. En las zonas rurales del país nos movemos a través de los proyectos de acción cultural popular y su periódico El Campesino, que cumplen con una función en los territorios de visibilización del periódico. Entonces las personas que participan de nuestros proyectos conocen el periódico, escriben también para el periódico, saben que tienen una plataforma allí para informarse, para formarse y también para participar contando lo que pasa en sus territorios. Actualmente contamos con más de 100.000 visitas mensuales, tenemos lecturibilidad fidelizada a nivel nacional y en siete países latinoamericanos. 100.000 visitas mensuales. Es un potencial bastante alto. Para hoy, para este día, pues en esta celebración, le pregunto a Karina, ¿qué tienen pensado, qué han preparado para esta celebración? Tirar, como dicen, por ahí la casa por la ventana. A lo largo de todo el mes de junio hemos venido trabajando una serie de contenidos que por un lado conmemoran a la población campesina, que son el pilar fundamental de este medio de comunicación. Entonces hemos publicado ciertos contenidos muy enfocados a resaltar su labor, a reconocer sus derechos. También trabajamos unas cápsulas de audio con iniciativas de educación rural, que son personas y organizaciones que desde su vocación decidieron trabajar en las zonas rurales del país por el acceso a la educación. Y para este día en especial, un video que queremos compartir, haciendo como un recorrido de lo que ha sido la historia del periódico y pues el impacto que tiene actualmente. Pues felicitaciones a todos los que leen y hacen posible el periódico El Campesino, que decimos está cumpliendo en este mes de junio 63 años de información al campo. Karina Porras, editora del periódico El Campesino, ante todo felicitaciones a usted, a todo el equipo y muchísimas gracias por habernos dado esta información. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Invitarlos a todos a que nos busquen comoelcampesino.com, a que vayan a nuestras redes sociales y se enteren de lo que es el medio de comunicación y su fundación ACPO sigue naciendo por el campo colombiano. Muy bien, también tenemos invitado especial el señor Fernando Lozada, el excomunicador en territorio de proyectos de ACPO. Hoy para hablar del periódico El Campesino, Fernando Lozada, buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias. A usted gracias y felicitaciones por ese trabajo que realizan en este importante periódico. ¿Son ustedes conscientes del impacto que tiene la gente, el periódico El Campesino? Pues realmente sí, la gente ha tenido muy buena acogida con el periódico porque el periódico, aparte de informar a diario, también tiene toda una labor educativa donde le enseñan al campo, a campesinos y campesinas, a poder crear sus propios artículos y compartirlos a través de este medio. Entonces, pues los reporteros rurales, en su mayoría, son personas del campo. Claro. ¿A qué se debe hoy el éxito, la continuidad? Es que son 63 años, no es fácil tener un periódico en el campo, en el área rural, para el sector del agro. ¿Cómo lo logran? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es la magia? Pues es un trabajo que lleva muchísimo tiempo. En el campo, anteriormente, pues estaba el periódico impreso y ahorita se ha tenido que trabajar en una plataforma digital. Afortunadamente, pues estamos con todo el tema de avances tecnológicos y la gente, pues, está más cercana a los contenidos digitales, ¿no? Allí, pues, hubo todo un proceso donde, pues, también hay que vincular al campo con esos avances digitales y dentro de lo que es ACPO, el campesino, que, pues, son uno solo, están las escuelas digitales campesinas y allí es donde se le enseña a través de un curso que se llama Comunicación y Periodismo Rural a campesinos y campesinas a que puedan escribir sus artículos, pero no solamente a que escriban artículos, sino que también puedan producir radio, que puedan tomar fotografías y, pues, se puedan difundir todo ese contenido a través del periódico. Pues interesante. Ah, bueno, no, no. Primero que todo, antes de despedirlo, cuénteme si tienen planes, planes que tienen ustedes para el futuro, Fernando, es decir, para lograr mantener este periódico El Campesino a lo largo de tantos años y que siga como tan vigente. Sí, allí, pues, el plan esencial es continuar el contacto con el campo que todos estos participantes que están en el área rural, pues, sigan creciendo en la red de reporteros rurales que tiene el periódico y que tiene ACPO, que no se deje desvanecer esta red y que, pues, el campo siga informando lo que sucede en sus territorios. Pues muchísimas gracias, de verdad, nuevamente, Fernando Lozada, comunicador en territorio de proyectos de ACPO. A propósito de hoy, la celebración de estos 63 años del periódico El Campesino que sigue llegando, incluso a regiones muy, muy apartadas, llevando información importante para el campo, para los campesinos y los productores. Felicitaciones a usted también por ese labor rural, por ese trabajo que hacen ustedes con nuestro sector campesino. Fernando, de verdad, y gracias por habernos acompañado. Listo, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir, pues, esas acciones que se hacen por el campo. Al grano en 60 segundos, les contamos que este 29 de junio el periódico El Campesino celebrará sus 63 años de creación. Este boletín, creado en 1958, cumple un año más de servicio a aquellas personas interesadas en el campo colombiano. El Campesino fue creado por la Fundación ACPO y trata aspectos relacionados con la vida económica, política, social y cultural del campesino colombiano. Debido a esto, desde su creación se fue convirtiendo poco a poco en uno de los semanarios más leídos por los campesinos del país. Adicional, el periódico funcionó a la par de Radio Zutatensa y asimismo recorrió Colombia a través de una línea de parroquias rurales que distribuían el periódico entre los campesinos de todo el país. Ya son 63 años desde su primera impresión y hoy el periódico continúa llevando información a sus lectores a través de medios virtuales. Muy bien, nos llegan oyentes, oyentes. Saludos de nuestros oyentes al 310-799-1373. Muy buenos días, señora Yanel, la bendiga y mil felicitaciones por su merecido reconocimiento. Sí, señora, gracias. Dice, soy María Hernández, vivo en Bogotá. Y sí, señora, soy oyente. Doña María Hernández, gracias. Son ustedes nuestros oyentes de Los Consentidos, Tierra de Sueños y de RCN Radio. Muy bien, y hasta aquí por hoy, Tierra de Sueños. Agradecemos el apoyo a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, como siempre. Y felicitaciones, felicitaciones al periódico El Campesino, en la producción general Dayana Corero y en la producción sonora también, Mauricio Macro. Vamos de inmediato con las noticias aquí en RCN Radio. ¡Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima! Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo. Tierra de Sueños.